¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Una semana en tu ciudad. Proyecciones, invitados especiales, pláticas, mesas redondas, talleres, clases magistrales, foros. Evoluciona, vecina documental. Descubrir, compartir, transformar. Yo sí veo documental. Pues ahí lo tienen. A propósito de que arranca esta semana el Festival Ambulante, la onceava edición, nos acompaña Maya Godet, que ahí va a estrenar en nuestro país el documental Plaza de la Soledad. ¿Cómo estás, Maya? Bien, hola, mucho gusto y gracias por invitarme a tu programa. Y Carlos, que justamente también el año pasado, con el patio de mi casa, que este fin de semana llega a la cartelera comercial, estuviste participando también Ambulante. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. No, bueno, pues feliz, feliz de que ya se estrena la película y feliz de haber estado en Ambulante, que fue el, digamos, el estreno en festivales del patio de mi casa. Y hablando justamente del estreno, Maya, esta película se presentó, digamos, en su estreno internacional en el Festival de Sundance. Cuéntanos un poquito, sabemos que llevas muchos años trabajando con el tema que nos presentas dentro de la película, ¿no? ¿Y cómo fue, digamos, saltar de un medio visual a otro? Bueno, por suerte empecé con ellas, que ya les tengo confianza y ahí como nos llevamos, como que me siento muy en confianza y jugamos mucho. Yo cuando hago fotografía también juego mucho con la gente que fotografía y también platico mucho. Entonces, y llevé como la misma cámara. Entonces, como de alguna forma seguir como los mismos patrones, fue como un poquito como hago fotografía. Entonces, en eso me sentí cómoda. Y después, bueno, pues sí es al final otro diálogo, ¿no? Que es ya la construcción, ¿no? Y ahí, pues estuvo, lo editó Valentina Leduc, que pues estuvo muy lindo trabajar con ella. Fue como un año y medio que estuvimos trabajando. Bueno, Carlos también ayudó en, nos dio muchos consejos en la edición y también estuvo la productora, los productores, Marta Sosa. O sea, hubo un muy buen equipo que eso me ayudó mucho también a pasar de un lenguaje a otro. Entonces, pues me sentí muy contenta y muy cómoda. Sí. Llevas más de 20 años retratando mujeres que se dedican al sexo servicio justamente en esta parte de la Ciudad de México. Pero a partir de qué surgió como esta inquietud de, sabemos que has retratado muchas otras cosas, ¿no? Y que este tema también lo has llevado a otras partes de nuestro país. Pero cuando surgió, no sé si haya como un punto clave donde surgió como la necesidad de empezar a retratar esta cotidianidad de estas mujeres. Pues, bueno, yo sin querer empecé a trabajar en el sexo servicio, digamos, empecé a trabajar con ellas. No era lo que yo quería hacer, sino fue como una cosa que se fue dando poco a poco. Y luego ya me empezaron a invitar a otros estados. O sea, he trabajado en las fronteras norte y sur. Pero había una foto que a mí me gusta mucho, que es Juanita, una mujer mayor que tiene, que está en un hotel con un cliente que ya llevaban más de 50 años juntos. Y a partir de esa foto vi que, primero yo no sabía nunca que iba a tocar ese tema de mujeres mayores en el sexo servicio. Pero cuando estaba ahí trabajando, me presentaron a Juanita y empecé a ver que había varias señoras mayores. Y empecé a ver la relación que tenían como los hombres, que llevaban como muchos años con la misma sexo servidora. Y la relación como de varios años y una cierta fidelidad en algunos casos, ¿no? Con las mujeres y ir con la misma mujer. Entonces me empezó a llamar la atención y ahí me costó primero acercarme a Juanita, porque me daba como pena acercarme a una señora mayor y no sabía si decirle, oye, tú eres sexo servidora. Entonces primero fue con mis propios prejuicios y luego de repente vi que esa foto molestaba muchísimo. En festivales que llevé las fotografías, había como mujeres que o les gustaba mucho esa foto o me decían, no puede ser, que una mujer trabaje tan mayor. Y me fui dando cuenta que como que molestaba, incomodaba la sexualidad de las mujeres mayores. Entonces esa foto siempre la tuve como ahí y dije, bueno, algo tengo que hacer sobre esto, ¿no? Sobre la mujer, la sexualidad, los cuerpos de las mujeres mayores. Hay tres temas que vemos dentro de la película que son muy marcados. Uno es que prácticamente todos los personajes sufrieron diferentes tipos de violencia. Otra es la parte de cómo se asumen como sexoservidoras. Y una que es como el que da el contraste de todo este mundo como oscuro, que es su idea del amor. Estos tres temas ya estaban preconcebidos antes de que empezaras a rodar este trabajo o fueron después saliendo como naturalmente. Bueno, lo chistoso de la fotografía, como yo vengo de la fotografía, es que han sido temas a lo largo de mi fotografía, siempre han sido esos temas los que me han interesado. Entonces los he abarcado de distintas formas. Aunque trabaje sobre las desaparecidas en Ciudad Juárez, aunque trabaje distintos temas, más migrantes, que he trabajado en varios temas, esos temas siempre han sido como... Y la mujer ha sido como uno de los temas que siempre es como lo que une todos mis trabajos. Entonces al final son como mis preocupaciones, ¿no? O sea, es como una continuación, yo creo. Y con esto concluirá esa parte o este tema, con esta película, con este documental, ¿la exploración en el tema de las mujeres en el sexo de servicio en la tercera edad? Por ahorita no lo sé, pero sí me interesa. Sí me interesa, pero no lo sé, no lo sé. Carlos, ¿cuándo es cuando tú te unes a este proyecto? Sabemos que has realizado muchos otros documentales y has trabajado bastante en la industria cinematográfica. Además formas parte de La Sombra del Guayabo, que es una productora también. ¿Cómo te sumas? Y supongo que es a través también de esta empresa. ¿Cómo me sumo? Al proyecto de Plaza de la Soledad. Bueno, el proyecto de Plaza de la Soledad, Marta Sosa se acercó a Maya y Maya Marta Sosa y generaron este proyecto como productora y como directora. Y Marta es la productora también de mis películas y somos socios en la compañía La Sombra del Guayabo. Entonces fue muy natural que de repente cuando había necesidad de revisar algunos temas, algunas cosas, pues yo me pudiera sumar como una asesoría, una voz al trabajo que estaban haciendo Marta y Maya. ¿Qué tan complicado, digamos, ya lo vivió en carne propia Maya, es levantar un proyecto económicamente? Lo hemos visto. ¿Qué tan complicado fue levantar el proyecto, por ejemplo, del patio de mi casa? Que sabemos que también lo desarrollaste a lo largo de varios años. Pues mira, levantar un proyecto es siempre difícil. Yo creo que una película más, un documental todavía más. Pero al mismo tiempo, sí está como todo este énfasis en lo difícil que es conseguir dinero para proyectos. Pero en realidad, al final, lo más difícil es que tú puedas plasmar y puedas contar la historia que tú decidiste contar desde un principio. O sea, sí es un obstáculo los recursos, pero yo creo que el obstáculo mayor es cuando dices ya, ya pude hacerlo, ya lo pude terminar. No sé si a ti te pasó lo mismo, Maya. O sea, como que al principio el obstáculo este de los recursos aparenta ser el obstáculo más difícil de pasar. ¿Cómo voy a ser para hacer mi película? ¿De dónde voy a sacar el dinero para hacer la película? Y al final es más bien, ¿cómo voy a terminar de contar bien esta historia? ¿Cómo voy a ser honesto conmigo mismo frente a mis personajes? Eso es lo que al final termina siendo donde más energía pones y donde al final también más satisfacción recibes. ¿Quedaste contento con el resultado de esta película? Sí, quedé muy contento con el resultado de la película. ¿Qué esperas del estreno comercial? Digo, llega a las salas, sabemos que no va a estar en 15 copias, me habías mencionado la vez pasada, que más o menos va a salir, dónde se va a presentar y en qué cadenas, ¿no? Es muy importante. Digo, te corre también la suerte Maya que ya tiene distribuidor con su película, si no me equivoco, no va a estar Cinépolis distribuyendo la película. Pero, ¿cómo fue en tu caso llegar a este último término? Que también sabemos, ¿no? El gran problema del cine nacional es el de llegar a las salas comerciales. Mira, también somos muy afortunados. La verdad, bueno, cualquier documental que empiece en el Festival Ambulante ya tienes una gira de documentales que genera un ruido sobre tu película y un mercado también. Un mercado, digamos, gracias a un festival como Ambulante hay mucha más gente que quiere ver documentales y eso ha apoyado a que más distribuidoras quieran distribuir documental. Sin embargo, sí, tenemos una visión realista de que al final nuestras salidas son del tamaño de las películas, ¿no? Son salidas más pequeñas y que estás concursando, entras a una pista de carreras con Fórmula 1 y tú traes un bochito, pues. O sea, estamos ahorita con la segunda semana de Batman contra Superman y entra también varias películas grandes este fin de semana, pero yo creo que hay mucha gente allá afuera, ¿no? Que llega al cine y que no quiere ver estas películas grandes y que quiere ver otro tipo de cine y ahí es donde nosotros obtenemos nuestros espectadores. Yo creo que El patio de mi casa es una película para la familia, yo creo que es una película, un retrato esperanzador de México y yo creo que hay mucha gente que quiere ver eso en lugar de otras cosas. Sí, es la historia de un hombre y su mujer que a través de sus recursos o de, sí, de sus sueños de querer vivir, crear un mundo mejor, ¿no? Uno se dedica a diseñar casas de bajo presupuesto, mientras que su esposa también diseña modelos educativos en comunidades indígenas y que además están como, digamos, pasándole esta feta a otro grupo, dejamos, digamos, pasándole esta feta justo a otra pareja para que continúen con su legado. Es un poco lo que trata El patio de mi casa, ¿no, Carlos? A mí me encanta ahorita cómo lo defines, Julio, porque, mira, cuando estás hablando de qué vas a dejar cuando te vayas de esta vida, o sea, ¿cuál es tu legado? De los padres a los hijos, o de los maestros a los alumnos, o del individuo a la comunidad, a la sociedad, ¿no? ¿Qué vas a dejar? ¿Y dónde está la satisfacción de haber dejado algo? Todos tenemos grandes maestros de vida y siempre estaremos agradecidos con ellos. Yo creo que El patio de mi casa toca ese tema de la transferencia del conocimiento, no del conocimiento entendido como una cosa académica y aburrida, sino yo, que ya tengo cierta noción del cine, me gustaría dejarlo a otros jóvenes cineastas y yo poderles decir, miren, esto es lo que yo he aprendido y ahorrarles ahí un pedazo de tiempo de aprender las cosas y que ellos, a su vez, lo sigan pasando. Maya, nada más para concluir, ¿cuándo va a estar en la cartelera? Bueno, va a estar ahorita en Ambulante, chequen la cartelera de Ambulante, pero ¿cuándo se va a estrenar comercialmente? Como a finales de este año, como noviembre, octubre, noviembre. ¿Te aventarías a hacer otro trabajo documental, otro trabajo audiovisual como en este estilo? Ay, pues sí, ya me gustó. Se vuelve vicio. Ya, ya, ya estoy planeando uno, ya en un mes empiezo. Bueno, pues ojalá nos invites a saber un poquito más acerca de él, ¿nos puede decir un poco de qué se trata o todavía está? Sí, es una obra de teatro que se va a montar en Ciudad Juárez y entonces es en casa de gente que vive en Ciudad Juárez y entonces es la realidad como se va teatralizando y se va dramatizando y se va haciendo una obra de teatro. Sí, sí, sí. Bueno, yo vengo de la foto documental, entonces me gusta mucho trabajar con la realidad, pero lo del video, pues se vuelve todavía más una conversación. Entonces, me ha gustado como explorar ahí, sí, un diálogo más. Pues se vuelve más un diálogo, sí. Pues muchas gracias, Maya. Ah, pues gracias. Sí, un placer tenerlos aquí. Carlos, muchas gracias. No, a ti, Julio. Pues bueno, yo me despido. Soy Julio López. Acuérdense, va a estar El Patio de Mi Casa, estrenándose este fin de semana en diferentes canarias comerciales y también en Ambulante va a estar Plaza de la Soledad, así que échenle un ojo ahí en internet, métanse y ojalá puedan ver estos dos excelentes trabajos. Yo me despido, soy Julio López y esto es Marquesina 22. Yo me despido, soy Julio López.